Hola mi gente bella de YouTube, yo soy Yasmin Garay, por los que todavía no me conocen y les invito que vayan rápido, rápido a suscribirse al canal, me den su like por abajito y al final del video me comentas este video que voy a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar paseando por aquí por Santi Espíritu un sábado, que la mayoría de los jóvenes aquí, los días que salen son los sábados, son los días que no hay que ir a la escuela o trabajo, esas cosas. Entonces vamos a estar recorriendo por todo Santi Espíritu de noche para ver la vida nocturna, donde van los muchachos, los chicos, pues vamos a verlo, si quieres verlo pues quédate conmigo y dentro, dentro. Y bueno ustedes ya conocen el puente de Ayabo, que ya yo estuve haciendo videos por aquí y está encendido, lo encienden por la noche, se ve lo más bonito, yo más nunca había pasado por aquí, hacía años que no pasaba por aquí. Y bueno pues aquí atrás está la quinta, que ya yo les dije que ahí hacían fiestas, pues bueno vamos a pasar por ahí, vamos a pasarlas un poquito y seguir para otros lugares donde hacen fiestas aquí en Santi Espíritu, que últimamente han abierto muchísimos lugares, que yo me he quedado impresionada porque antes como tal no habían lugares para hacer, o sea para divertirse un poco y bueno ahora sí han abierto unos lugares, así que vamos allá a verlos todos. Ahora vamos en camino para la quinta, casi no me veo, porque prácticamente no hay casi personas en estos momentos porque son las 10 y 25, no me veo, no me veo, son las 10 y 25, para allá para las 12, por ahí 11 y media, es que como tal las personas empiezan a salir. Entonces pues bueno, vamos a seguir, vamos a seguir a ver que nos encontramos por estos lugares y esto les va a servir a ustedes porque las personas que vengan por acá por Santi Espíritu, entonces pueden visitar estos lugares, pero Dios mío que cola, mira la cola que hay para entrar. Bueno, esta es la quinta Santa Elena que ya yo les había mostrado en el video de Santi Espíritu, pero bueno ahora sí es de noche que como tal los chicos aquí vienen y bueno le dicen la casa de la guayabera, bueno se llama la casa de la guayabera. Estamos en la parte de atrás que bueno, ustedes saben que aquí está lo del río de Ayabo y bueno miren que bonito se ve de noche, está súper súper bonito así, le ponen como unas luces y se ve de lo más bonito, de verdad que aquí los sábados que son los días que como ya les había dicho los muchachos salen y eso a las fiestas, es como tal que uno ve el ambiente aquí en la provincia porque mientras tanto, o sea en toda la semana no ves prácticamente nadie en la calle ni nada y está como tal en la provincia, o sea en mi pueblo sí está apagado como ustedes pueden ver cada vez que hago un video por la noche ustedes me dicen, pero eso está desolado, desolado, pero es la verdad aquí como tal los fines de semana es los días que más uno ve personas por la calle y más ahora, he visto una cantidad de muchachos porque bueno, es los días que uno utiliza para eso, yo también salía, ya no, pero antes se salía. No pudimos entrar a la Quinta Santa Elena porque ahí es donde hacen lo de las fiestas, pero bueno más o menos se los estuve mostrando por arribita, porque hay una cola tremenda, ustedes vieron la cola que hay, entonces pues bueno, vamos a seguir caminando a ver si podemos entrar a algún lugar, porque eso sí es muy pero muy importante, que hay que salir bastante temprano para poder entrar a los lugares aquí, ya que como les dije se llena mucho y hay muchísimas colas. Bueno, seguimos caminando aquí por las calles, entonces vamos ahora, estamos llegando al parque y hay bastantes lugarcitos, miren este aquí, este fue el de Katz que a nosotros hemos venido aquí, malas experiencias, entonces vamos a seguir, hay bastante gente de verdad, no había visto tanta gente de hace rato en la calle, y bueno, hacía rato que yo no salía como tal por la noche. ¡Suscríbete! 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 te dejaban entrar si tenías la identificación y bueno, si tenías alguna foto también de la identificación y las personas con las que yo andaba, pues no la traían y tuve que entrar solamente yo, que bueno imagínense ustedes, estaba yo solita ahí y ya me daba pena grabar, todo el mundo me miraba entonces pues ahora sí vamos ese lugar se llama La Balanza, es un bar, una discoteca de aquí, de Santi Espíritus que ahí no había tanta gente hoy, pero como tal, la gente empieza a venir más tarde y pues allá estamos llegando a la Disco Centro ay mi madre hay que caminar un poquito desde el parque, del centro de acá, porque esto queda un poquito más alejado de como tal, de la ciudad y esta es la entrada ya estamos aquí, ahora vamos a entrar para mostrárselo mejor ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a entrar al Café Teatro que es otro de los lugares aquí, pero en este sí vamos a entrar y vamos a ver lo que hay adentro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te voy a esperar, sé que no lo has hecho Bueno pues nada amores Sin más, cha 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 Nos vemos en un buenísimo video Chao Chau 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 Chau